Hola futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris con, si señor, con Agent of Magen, iba a decir por un momento Shane Rau y iba a ser muy chungo Voy a deciros una cosa que es que he quitado la música y veo que el juego ha dicho Me chuda la polla que me quiten la música, en esta cinemática te la comen Pero bueno, vamos a ver el del arpón Venga, ahí hemos visto una habilidad, supuestamente son los malos, lo que pasa es que son azules Y se suele asociar las cosas azules con cosas buenas No sé si a los creadores de estos juegos les mola muchísimo el morado No sé, he mirado la primera misión sin espoilearme absolutamente nada Para ver si me iba bien el juego, y por ahora me va bien Ahí tenemos a los malos, todos son azules Y ahí tenemos al rojo Puto, bueno, vamos a ver No, no tengo nada en contra de los comienzos Agents of Mayhem No sé si se llamará así, pero para mí se va a llamar así por toda mi puta vida Episodio 1 de A Agents of the Old Testament, en su puta madre Seúl, Corea del Sur Uy, pues Corea del Sur tiene cierto problema con Corea del Norte Ahí tienen los subtítulos, para ver si podemos... Arc de Mayhem Somos americanos Mira, esa es inglesa Porque tiene el collar de Inglaterra Persephone Me gusta ese nombre Ah, Persephone no era... salía en la mitología griega Pobrecita Habla zorra Mejor dicho, deja que hable zorra Me quería referir a esta asquerosa Que es una payosa Esta es una payosa de la guerra del Norte Es capaz de desmantar la realidad misma No importa la perdida de la vida y propiedad Y es el cerebro de este hombre Doctor Babylon La head de la ministra de la Legión Estoy seguro de que me escuchaste hablar de él Nosotros hemos trajado ambos a una asquerosa Dentro de Sol, Corea de Corea Tu objetivo es de dos agentes Uno, robar la guerra del Norte Dos, matar al Dr. Babylon Perfecto Ustedes tres van a entrar separadamente Hollywood, trae todas las bases de atención a ti Hardtack, mientras se están distraídos Hazle el sistema de seguridad de la Facilita Y por fortuna, robarás la guerra del Norte Precisamente No hay preguntas ¡Buen! Me encanta porque es que son los Saint Rau Joder, pero en versión militar Punto Aunque he de decir que en un Saint Rau En uno de los finales Se nota que los Saint Rau Se... Se saca la polla Que los Saint Rau Bueno, se les va la pinza Y empiezan a hacer muchas mierdas Vale, tenemos al típico chulito de player Bueno, entonces Nos vemos todos en el otro lado Buena suerte, agentes Estén seguros Me estás diciendo que estás entrando en un sitio totalmente... ¡Ah, no! Que es una instalación de ellos, ¿no? O... ¿Cómo va el tema? Porque me parece un poco raro que entres en... Mirar Mover Y... Presionando es lo mismo que en Saint Rau Que es pegar Me encanta la forma de pegar de este hombre Aquí tenemos Darlas en el blanco Si la retícula es de color rojo Vale Darlas en el blanco ¿Qué hago en la puta? ¡A hostias! Coño Con mis cojones que a hostias Y aquí tenemos Hola La verdad es que este juego no lo iba a subir Porque no sé si me iba a dar buen rollete En busca de atención Hollywood lanza una granada que explote E inflige gran cantidad de daño Cuando golpea un objetivo tras el... Un tiempo establecido Eh... ¡Ah, bien! Lo hace a posta así, ¿no? Hace así ¡Yeah! Como... Haciendo como que se le sale de la polla ¡Joder, Hollywood! ¡Hostias! ¡Taquillazo! Hollywood hace realidad sus sueños De convertirse en un héroe de acción Con explosiones constantes Y cuatro acumulaciones de fortificación Aún sigo sin entender esa mierda Pero... Vale ¡Holywood is in the house! Este es el solo de los 76 A mí no me engañes Madre mía La que es el liado pollito Yo voy pidiendo dinero A que te pego dos puñetazos Bueno, esta parte está muerta ¿Estás grabando de tus películas, no? Bueno, bueno Bueno, bueno Mira el puto, vamos ahí Vamos a esprintar Sí, se nota que es muy rollo Johnny Cage ¿No? Típico... Bastardo chulo De... De... De América Creo que he encontrado D-Bab's Química ¡Verdad! Lo cerraré real rápido ¿Acaso sabes? Um... Uh-oh ¿Qué significa uh-oh? ¿Qué ha sucedido? Creo que me ha hecho la bola brillante ¿La bola brillante? ¿Como una bola gigante La bola de la muerte? ¡Eso es un dominador, Hollywood! D-Bab's Dominador Death That's a lot of bad sounding D-Words ¡Wii! 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 Me encanta estos saltos Bueno, pues no Es hora de... ¡Como esta zorra! Uy, ¿Qué ha pasado? ¡Dammit! ¿Qué ha pasado? ¡Hue roto! ¡Hue roto! ¡Hue roto! ¿Qué? Le he tentado ya ¡Hue roto! 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 Y una escopeta ¡A esto no lo voy a matar Porque son gente que no... ¡Venga! Vende otra Vamos a correr un poquito ¡Está tomado por culo! Me he dado una buena hostia Mejor hago así Vale, sí, mejor así ¡Wii! ¡Wii! Venga, joder Vaya combinación hemos hecho ahí ¡Telearpón! Lanza un arpón a su objetivo del momento Que queda aturdido y se teletransporta delante de ti Es decir, hago así ¡Wii! ¡A tomar por culo! Y le teletransporta a mi lado Me parece correcto Carga de profundidad Jack cambia la munición y puede disparar un número limitado de minas En cualquier momento, incluso una vez vaciado el cargador Puede usar LB y RB De nuevo para detonar las minas ¡Oh no! ¡No! ¡You want me to fuck it up, don't you! ¡Don't you! ¡Don't you! ¡Don't you! ¡Tus muertos, pavo! ¡Ven aquí! ¡Toma por culo! ¡Dop! ¡Dop! ¡Tus desindajados! ¡Bitch! Y me da en materia oscura Ah, bien ¿Ahora se puede abrir esto? No, no se puede abrir Vale, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por ahí? Puede ser Sí Vamos a ir por aquí mejor ¡Adiós! Hola Está, está, está por ahí En otro sitio Gracias Juego ¡Gracias! ¡Muy bien trabajo en esos torres, Dak! ¡Hey! Sí ¿Y así? ¿Tiene una situación en la barca de Cargobay? ¡Gracias! Este es solo mi primer día ¡Oh, mira! ¡Ahí estás mis amigas! ¡Pendejos! ¡Ah, es latinoamericana! ¿Cuál es tu especial? Bala de cañón Fortune junta sus dos pistolas para disparar una enorme bola de energía que inflige daño en un área extensa. Los enemigos ya aturdidos reciben daño adicional. No sabes lo que harás pero tu muerte es garantizada. Ven, ven, lejos de los... ¡Adiós! ¡Qué hostia me ha pegado! Vale. Toma, hostia. Dame vida porque si no me destrozan. Las alucinaciones Glory. Glory, el dron de Fortune realiza múltiples ataques que aturda a los enemigos cercanos mientras atura la habilidad de Mayan. Perfecto. ¡Vámonos, Glory! ¡Dámenos! Los que están ya aturdidos reciben daño adicional, ¿no? Es lo que ha dicho. Aunque uno se mentiró en cero coma. Perdón. ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Hostia, cómo mola! ¡Hackear! ¿Entendés qué? Todo lo que está pasando a los enemigos de los enemigos, ¡Hackear! ¡Hackear! ¡Hackear un endo en ello! ¡Hackeo! ¡Hackear perfecto! ¡Experiencia ganada! ¡Sí, boy! Podrías haberte puesto encima. ¡Hackear! ¡Fase 1 terminado! ¡Ahora vamos a fase 2! ¡Wii! ¡Wii! ¡Hackear! 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 Como sea de igual de coña que lo que es en Rauw. ¡Sí, que va a ser tan fácil! ¡Franchise Force es de vuelta en acción! ¿Franchise qué ahora? ¡Franchise Force! ¡Hackearles un nombre! ¡No puedes simplemente darles un nombre! ¡No solo yo! ¡Nos! ¡Pendejos! ¡Ah! ¡Podemos cambiar! ¡Casi que prefiero a Hollywood porque parece ser el que más... ¡Hollywood es un payaso! ¡A tomar por culo! ¡Soy los malos! Bueno, que nadie nos ha dicho que somos los buenos. O sea, no lo han dicho los... Yo entiendo que somos los buenos pero no tenemos por qué ser los buenos. A lo mejor el tío está haciendo... está intentando hacer algo positivo por la humanidad. Que lo dudo, pero bueno. ¡A tomar por culo! ¡No! ¡Que me dan! ¡Wii! ¡Wii! Molaría que pudiese pegar un ostión en el suelo. O sea, mientras saltas... ¡Un ostión! ¡Ven! ¡Joder! Es que mete unos ostiógenos... ¡Desechos recuperados! ¡Vámonos! ¡Vamos a ir con el negro por ahora! ¡Perdón por decir las palabras! Que veo que hay alguna gente que no le gusta. que debe haber conocido. ¡Vas a pegar! ¡Gilipollas! ¡A la mierda! Persephone is sending her dogs in to do her dirty work, eh? Despite your pathetic counter, my plan is already in motion. Soon, the Ministry of Pride will be the crown jewel in Legion's mighty crown! You ain't getting away with shit, Babylon! Oh, y va. ¿Qué está pasando? ¿Qué me he perdido? Vamos a ir cambiando. Este es... Claro que es cada uno a su... a su modo de hacer las cosas, no? Este es muy a la distancia. La otra es muy a media distancia y la otra es corta distancia. Porque tengo un presente final para ti. Y una Persephone. ¿Es rime con Docklef Dover Darius? Solo tú vas. ¡Ven! ¡Ay, coño! ¡Qué ostimado! ¡Invulnerable! ¿Dónde vamos a ir? Uy, quería ir con la tía ahora. Una vez más, Mayhem. No te muestras. No te muestras. No consideraciones. Yep. Somos todo cabrones. ¡Me has pillado el vuelo, colega! ¿No es correcto? ¿Qué es lo que dicen? Cuando todo lo tienes es un cero. Cada problema se ve como un cero. ¡Farewell, Mayhem! ¿Así? ¿Es así? No la... ¡Mira a ti, mi hermana hermana! ¡Ten divertido en tu nueva casa! ¡Eso es nuestra hermosa! ¡Epa! Flor Mayhem. Consigue un bonus tipo Flu Mayhem para revivir a los agentes caídos y ganar Mayhem. Eh... Flu es la Flor Mayhem, ¿no? ¡Muyhem, listo! ¡Puta! ¿Qué pasa ahí? Joder. Ya vale, hay que poner mierda, ¿no? Eh... ¿Eso es el espacio? No será, ¿no? ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡No me muero por el coche de Hollywood! ¡Vamos aquí, chico! ¡Puede! ¿Qué? ¿Por qué yo? ¡Porque ambos son peores! ¡Eso es lo que! ¡Que bien! ¡Que bonito! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jajaja! 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 Por cierto, no... No creo que veáis tironcillos, pero... Por ahora, a mí me sale bien todo. Es más, en algún momento que parecía de esta animación que iba como a tironcillos... No, es así el juego. O sea, era así la animación. ¡Misión cumplida! Toc, toc. Toc, toc. Estado completado. Yo tengo estos tres, ¿no? ¡Ah! ¡Experiencia! ¡Dos! ¡Bien! O sea, suben de nivel y tal. ¡Lo he leído! ¡Leí eso! El arma de Hatta tiene tres más de munición, pero tarda más en recargar. Un hombre grande necesita un cargador grande. Ok. Si Hollywood dispara durante al menos dos segundos, obtiene aceleración. Es el corre del corre y dispara. ¡Ah! Vale. Matar enemigos hace que Glory lance explosiones aturdidas con un 20% más de frecuencia. ¡Mola! Y dinerico, ¿no? Está bien. Está bien. El dinerito siempre es bueno, ¿no? ¡Vamos! ¡Digo yo! ¡Jajaja! Según tengo entendido, es un sandbox. Ahora nos han enseñado más o menos lo que tienes que ir haciendo y poco más. Pero realmente es un sandbox. No sé si será un sandbox en estilo Shine Raw o será otro otro de mierda. Esto es un una pantalla de carga. Episodio 1 de Alien of Mayhem, pero... No sé. Es solo... Creo que me ve más como una hermana que una mujer. ¿Sabes? ¿Cuál es tu opinión sobre el romance interagency, Friday? ¿Yo? ¿Me? ¿Por qué? ¿Qué escuchaste? ¡Oh, Dios mío! Espérate. ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? No lo sé. Estoy tomando una signatura de energía de energía en la escala. ¿Ah, Friday? ¿Estás ahí? Sí. ¿Hola? Agente. ¿Qué pasa? Sí... Así que... No creo que llegar a Babylon será tan fácil como pensamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! Espero que sea como sea en Raemen. ¡Y se hace un selfie! ¡Me cago en Dios! ¿Qué haces ahí? ¡Fuera! Vale Cuando un agente sobre el universo daño a los demás ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? En un núcleo de mejora Vale No he leído nada de lo de estos Me suena como el Saint Row 4 ¿Está todo aquí en las drogas? O... Espera, ¿me la única que vea este orbe? Bienvenido al mundo del mundo de la post-Devil's Night, agent No más, la gente está acostumbrada a la legión Dejando a los dispositivos de Doomsday en ellos Me da miedo decir que casi lo esperan ¿Cómo? Se ha cambiado Se ha cambiado, ¿eh? Curioso Sí, es muy de... ¡Quitese! ¡Quitese, señora! ¡Quitese! Ah, vale Vale, tiene los mismos controles que Saint Row Perfecto, me parece ¡Perfecto! ¡Hola! Estoy en un coche, ¿eh? A ver qué me hacéis al coche Blitzthroader Eh, traidor... Tiradores de... ¡Bleh! Como no sé leer... ¡Bleh! Ah, toma, toma Por ahí me vale Deja de hacer cosas, mierda Para vosotras, ricuras Yo voy recogiendo mierdas Seguramente en un futuro me sirvan ¡Esto no es machista! Porque me están atacando Ya está ¿Eh? ¿Esto se mueve de nuevo? Esta cosa me ha empezado a p*** ¿Esto debe estar llevándote a algún lugar? ¿Pero por qué? ¿Qué podría estar buscando? ¿Qué es esto? ¿Es publicidad? ¿Publicidad en mi canal? Deja de hacer cosas Es que no me gusta Ninguno de estos coches Esto no puedo pillarlo ¡Jod, tío! Vamos a pillar este La cosa es que se te transporta, man Joder Me cago en Dios ¿Hacemos los casi choques Del Sein Rau? Venga No Se me ha quedado Uy, se me ha quedado Pillar este ahí En un momento No, no hay casi choques Cago en Con lo que he molado Uy, perdón Lo siento Cuatro Tres Ya está Venga, fuera Del puto coche Se me ha quedado Pillar este ahí En un momento Y no Te reviento Antes parecían más duras O es mi imaginación Cinemática Uy, ha cagado ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ahora sale terminador Oh, no Un golem En serio Vaya Qué casualidad De que Me encanta Que estén De tal forma El juguete favorito De Babylon Técnicamente Es más bien Un homúnculo Va, pa' ti No Oh, vale Hola, buena Que empiece la fiesta Que me tiran las dos El mierda La gilipot Uy No me da ni una Me da un puto indefin Uy Ah, sí Pues toma Granada de polla Se le llama Granada de polla Lo llamo Compadre ¿Estás listo Juntos de juego Con el juguete de Babylon? Bien Ahora vuelve a la Ark Así que podamos Planar nuestra próxima Uy, qué mal rollo Me da esa mierda Ok Punto disponible Me sale ahí Misión cumplida Seul te da la bienvenida Estado completado Me parece correctísimo Compadre Suben de nivel No suben de nivel Un dispositivo Lanzo un arpón A su objetivo Del momento Que queda aturdido Y se transporta Lejos A continuación El arpón Explota E inflige daño En un área Y mola Fortune lanza Una burbuja Que ralentiza E inflige daño prolongado Si los enemigos Ya están aturdidos Se quedan ahí Mientras estén En el interior De la burbuja Fortune obtiene aceleración Mientras el efecto Está activo Oh, me mola La habilidad Mayen de Hollywood Tiene una duración Inicial más corta Pero cada Cada baja Aumenta su duración Un 10% Uh Núcleo de mejor Añadido al inventario Cuántas joyas ¿Qué cojones? Me están dando muchas cosas Y no me explicáis nada Cabrones Bueno, bueno, bueno El 0-point-Dynamore Estaba demasiado Inestable Para mi trabajo ¿Dónde está mi cristal? El proceso No puede ser Estable Tu tiempo Está cerca No se desplazó Esta última oportunidad Bueno, bueno Sí, Morningstar ¿Qué es? ¿Qué es? Me pregunto De dónde Hablan de ese nombre Apenas pareces Un puto loco Ok Vale O sea que necesitan El cristal Para ayudar al otro ¿No? Yay, boy Por poder puedo Hija mía Pero no me apetece Escuadrón Inventario Mira los materiales Sostenidos sobre el terreno Tecnología de Gremlin Equípate con la nueva Tecnología de Gremlin No disponible Tecnología de Legión Sin diagramas Inventario Tenemos Pasta Información Esta es información Sostenido tomando el control De puestos avanzados De Legión No derrotando a comandantes De Legión En plana para poner en marcha Investigaciones en el mapa De conflicto global O para no tener que realizar Hackeos difíciles Oh Estos son máquinas Obtiene completando Ciertos tipos de contratos Y diversos contenidos En el mundo abierto Son materiales de fabricación Que se pueden usar Para crear tecnología De tecnología de Gremlin Y de Legión Estos son resuelos De materia oscura Se obtiene completando Ciertos tipos de contratos Y diversos contenidos En el mundo abierto Es un material de fabricación Que puede emplearse En la creación De tecnología De Gremlin Y de Legión Estos son núcleos De mejora Se consigue Al capturar Puestos avanzados De Legión Y parar Y parar Y parar Artilugios apocalípticos Sirven para desbloquear Armas Mejoras Perdón Y seguir actualizando A tus agentes Por encima del nivel 20 Vale Ya hemos visto El El Una de las putadas Que tenemos Vale Uh Bueno bueno Dispositivos Busca de atención Lo tengo Vacío Vale Me mola Joder Chico de portada Era de acción Joder Ay Ah Uh Se lo he puesto Sin querer Hollywood pasa Mucho tiempo Aprendiendo De los letales Héroes De los 80 Lo haciendo La habilidad Meyen Más 5% Hollywood Utiliza las técnicas Meditación Astral Y admiración De una vida Pasada Para canalizar Mejor Mejor Sus habilidades Innatas No la voy a ¿Cómo? Cuando Hollywood Dispara sin apuntar Obtiene un Monificación De daño De golpe Crítico Delizamiento Deja tras de sí Una granada Retardada Joder Ahora La habilidad Mayen De Hollywood Provoca más Explosiones Y proporciona Su arma Munición Infinita Y una cadencia De fuego Mayor Mientras dura Su puta Madre Hostia Que cheto Habilidades De la gente Mayen Arma Especial Habilidad Con la B Puedes deslizarse Al campo De batalla Ah Puedo deslizar Daño Adicional Armadura Y alcanza Objetivos Protegidos Con armaduras Duras Joder Cuantas cosas Pues lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que haya disfrutado Muchísimo Este capítulo En el siguiente Capítulo Iremos a ver Que podemos Conseguir Y poco más Que contar Muchas veces Por esto Recordad Que eso no es Gratis Así que Aprovechad Adiós Aprovechad De ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente Capítulo Adiós